Regresamos. Ahí van a disculpar que me tardo en hacer el desayuno porque así soy yo. Me gusta hacer las cosas despacio, no a la carrera. Así que vamos a intentar hacerlo algo rapidito. Estoy haciendo esto para mi huevo con espinaca. Me tardo porque el agua hace poco de trasto, pero me tardé. Mil disculpas. Me tardo. A ver, ya. A ver, ya, mejor. Vengan, se los voy a tener cerca para que puedan ver. A ver, ya, mejor. Ok. No le voy a echar mucha cosa. Nomás le voy a echar un poquito de esto para que agarre sabor. Vean. Este va a ser mi desayuno, miren. Este va a ser mi desayuno de este día, domingo 27. Guau, qué rápido pasa el medio mío. Súper rápido. No lo siento. No se siente. No se siente para nada. Miren, yo para hacer limpieza, mi gente, yo no tengo que estar haciendo comida, no salga a comprar. Eso de más. Eso no lo puedo evitar. Siempre tengo que salir a comprar algo. Siempre, siempre. Voy a poner esto aquí. Después lo voy a usar para el pollo. Voy a hacer pollo, un poquito de pollo guisado. Con papas. Y le voy a echar hejotes. Ya van a ver cómo lo voy a hacer. Voy a hacer el video del almuerzo. Vean. Pero cuando la batería de ella se eleva. Ay, no, Dios mío. Pero, este es mi desayuno. Miren, si ustedes usan el chile verde y el chile rojo, les aseguro que con comida les quedará súper sabrosa. Más de lo que uno espera. Por eso de que yo no dejo de comprarlo. Están caros así, pero los uso. Porque para mí la comida siempre tiene que llevar estas cosas. Cebolla y todos estos chiles. Ya. Ahora lo vamos a poner a freír. Vamos a poner aquí. Vamos a poner estos frijolitos ricos. Lo voy a poner acá. En estos lados. Ollita. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí en la olla. Necesito aceite. No lo voy a hacer Lo voy a hacer grueso, lo voy a partir pequeños Lo voy a partir pequeños Estos animales no me gustan mucho Este me gusta Lo que quiero hacer son tortas de espinaca Vamos a ver si me salen Si me salen, me la calé Vamos a ver No creo entonces Voy a echarle todo este poco de hojas Muchas hojas No creo echárselas todas Aquí lo voy a mojar Guárdala de más Esto me quede bien Mi huevo Mi torta de espinaca No creo que es un poco de hojas No creo que es un poco de hojas Me sale No creo que es un poco de hojas Lo voy a hacer 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 ¡Gracias! Tres. Tres, puedo empezar. Cuatro. 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 Ahí está. Cuatro. Qué es pepper. No too much porque no me cuesta. Le eché pepper y hoy le voy a echar sal. Mucho. Ahora lo voy a revolver. A ver si lo miran. Mira. Voy a poner aquí ahora. Para que vean. Cuatro. Cajun. Cuatro. Cuatro. ¡Gracias! 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 Me salieron mis tortas. Ahí como puedo, pero ahí las intento hacer. Ahí lo intento hacer. Desayunaremos a ver. Y ya está. 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 Pero miren qué sabroso. no es más aceite ya estoy aquí el aceite ¡Gracias! ¡Gracias!